física y chico o el modo que en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a básicamente vamos a a probar a pixel gun vale al pixel gun 3d vale vamos a ver qué tal yo ya tenía una cuenta vale este tiempo soy nivel 24 vale así que ahora lo veréis tengo un montón de años ya que bueno ya vamos a jugar una partida o dos ya cuanto lo acomode y si os está gustando estos vídeos no os olvidéis de darle un buen like suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestros amigos así que vamos allá nos voy a poner música la música que todos aquí vale que estoy más centrado yo creo que no vale pues entonces vamos a como esta batalla con parte de un montón pero yo creo que para hacer una cosa y me gusta juan duelo a muerte que es todos contra todos vale entonces si no si lucha contra de todos los jugadores vale mejor que aleatoria venga a la batalla vamos para allá y nada yo tengo yo ahora veréis lo que tengo tengo una espada está láser luego tengo una meca tengo esta arma esta es una realmente una chetada y también esto la primera partida que juego desde hace montones venga las oh b va, va, escate tú que el boom está más alto muérete pues nada chavales voy a hacer una cosa voy a intentar matar solo a no, voy a probar las pistolas calma chaval que rebota y me quema pero que flipao vale, vale, vale vamos a ir vamos a ir a por la gente que es más grande bueno, es lógico ya no matas de uno porque la gente está ya a mi nivel que tiene un montón de vida que hace, escate que es eso es como el mech de Ark, loco vale, pues nada ¿dónde está, tío? ahí, ahí, ahí vamos, vamos, vamos vale, mira, mira ¡hultia! ¡hala! ¡hala! te juro que no lo había visto lancé por lanzar y de repente se le rompó la cara a ver, vamos vamos ¡hultia! ¡hultia! vale, vale ¡hultia! vale ¡guau, guau! ok pues ya está fue un partido hecho perfecto perfecto vale, vale pues ahora mismo bueno, tengo 36005 copas vale pues yo creo que voy a hacer voy a pensando creo que voy a jugar un Battle Royale Battle Royale voy a jugar un Battle Royale ahora mismo ¿vale? para que lo veáis yo no lo he jugado pero sé que iba a estar rodeado porque lo vi antes o sea que va, ya, 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 ya está esto 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 se me acabe que ahora me acabe tonto cuando he visto que tengo que hacer un tutorial de estos que es la de quito bicho quita venga vamos a ver esto que 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 eso feo quita quita que me van a romper el móvil tío los bichos tal edad el logro después de la sitio machacarlo con los dedos había una equis aquí nada veía soy rob es tu ayudante personal acabas de completar tu primer desafío vamos a recoger tus coronas de batalla de grabar la recompensa ok a un pase de batalla estos tíos son unos cachondos en todo sitio en pase de batalla mira batalla de campal esto o sea isla pequeña tierra firme a estos tamaños pequeños tamaños pequeños baja va a poner aquí un xl en solitario un tamaño pequeñito locales en el depart te permite alternar la carrera huevo a contos somos contos somos puestos promover a 20 20 22 23 20 28 27 a esta tamaño de ese tamaño tamaño pequeño 28 28 personas es una locura soy soy jesus 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 que tal ilumina me para la batalla a ver nos vamos a tirar como es para aterrizar ah aquí que no había el botón tío estaba el teo encima no lo veía soy tonto voy a caer aquí hola que el a delta tío no me puede no me lo puedo creer tío qué perroso tío que perroso bueno ya como es que todo como el minecraft tío no me acordaba ya es que el pixel no hace un montón que el juego ya juega lo típico ¿no? de... aquí no puedo hacer nada tío aquí no puedo hacer nada tío ¿qué quieres que me caiga aquí? esto que es madre mía esto es una... es así bro es así vamos a jugar en el nube y va a caer en un sitio que haya cofre porque es que si tiene el arma pues como que no la verdad así que oye me ha decepcionado jesus invoca al diablo para que lo borren este juego por favor por favor tío esto 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 es que me hace una gracia venga a ver voy a estar así como si de noche super oscuro vamos a ponernos en serio con este pedazo de juego vamos a ver este pedazo de juego chaval venga 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 voy eh muévete hacia el me muevo venga por favor ah que encima se me ha olvidado la venta desde aquí un hospital un hospital sí pues el hospital está bien eh porque está bien para que nos curen el cáncer chaval que nos da este juego madre mía este juego ah el juego sí bueno tampoco vale pero es que el modo tío ya el modo de juego es que es que no tío espéte hay un cofre aquí no tío no 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 ¿qué? se abre así venga anda ¿qué dices tú? y el tío donde está? es otro cofre ¿what? los cofres se abren así con la pala ¿vamos? ah así que pasas por encima loco ah un plan que madre mía tú vaya a shit aquí hay gente aquí hay gente muérete por favor muérete venga venga a chuparla primera kill ah que no te lleva su luto entonces qué gracia tiene o era esta no sé si era esta ¿no? eso es la escopeta y el tío ¿dónde está? el otro a ver voy a recargar ahí está recarga ahí y el tío se escapó tuvo suerte voy a coger el botiquín para que nadie lo pueda coger es que si no chaval muy mal muy mal venga primera kill madre mía estoy todo motivado tengo una kill este pedazo de juego chaval madre mía madre mía tú ayuda a matar ese es el que me ha ido un poquito al culo sigue sigue la zona a ver para atrás qué 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 menudo sonido matar para avisar de la zona bueno yo voy a entrar a la zona eh eh fuerte qué haces tú me estás ignorando ah un drop no si se han puesto drop no puede ser me había venido el drop medicamento y esta arma ah es que ah esto es legendario clase legendaria vale y esto épico no me había dado cuenta tío en serio tío me voy a cambiar la franco tirador este menudo menudo pepino este es el borde es que es más una copia más barata pero de la pero esta es la peor copia que he visto de Battle Royale un paquete un drop o sea un drop ah que tiene un tío por detrás ah el anxiety sí anticalar ment to y qué lo Gracias.